Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero amor Años que me quedan por vivir Por el momento correndo cada dolor Con besos llenos de pasión Por el beso y me quedan Con los años que me quedan por vivir Me haré olvidar cuánto te quiero No quise herirme Sabes que es mi adoración Si no seas mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadores de tu parte No te supe que te aseguro que los años Que me quedan por vivir Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que pueda ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? O el tiempo te dirá Si quieres ver en mí Si quieres ver en mí Que como yo te amaré Más nadie te podrá marcar más Dime que no es el final Dime que no es el final Sé que aún Me he quedado a un lado por tu vida Sé que aún No está a perder Para mi capacidad Sé que su amor Sé que el nuestro amor Es verdadero LesHS Todos los años que me llenan por vivir Querer Demostraré Cuánto te quiero Sé que nuestro amor es verdadero Con los daños que me quedan por vivir Te mostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero